Mi nombre es Alejandro Álvarez, soy de Sonson, soy ingeniero físico de la Universidad Nacional, tengo una especialización en Deep Learning, me encanta el ciclismo y me encanta mucho leer sobre física. Actualmente soy el CTO de mi contrato, para llegar a este punto atravesé por varias empresas. El ingeniero físico es la persona con la capacidad de crear o mejorar la tecnología. ¿Qué hemos buscado nosotros acá en el proyecto de mi contrato? Desarrollar una plataforma que llegue a todas las partes, solo necesitas tener acceso a internet, hemos tratado de que sea super liviana para que no necesites un super dispositivo o algo, y que todas las personas tengan la facilidad de crear documentos o de enviar documentos a ser firmados por otras personas. ¿Y en base a qué? En base a seguridad. Buscamos impactar en lo ambiental de forma que se reduzca el uso del papel. Pero adicional, las personas al desplazarse, al tener que ir a diligenciar un documento a otra parte, o al tener que llevarlo a ser entregado o desplazarse solo para firmarlo, está generando un impacto ambiental porque se debe transportar. Nosotros hacemos validaciones de correo electrónico y hacemos validaciones al teléfono celular. Cuando tú firmas, se hace un rastreo de ubicación y IP y sabemos desde qué punto estás firmando. Hacemos que el documento entre a una red de blockchain donde es validado y se va validando por cada bloquecito. Adicional, en mi contrato hay un sistema de verificación. Con ese código, mi contrato te devuelve el documento. En caso de que lo pierdas, tú lo vas a tener de por vida. Mi contrato se dice si fue modificado o no fue modificado, porque podría subir una nueva versión. Todo eso es un apoyo a lo legal y a lo ambiental que brindamos desde mi contrato. Como persona, quiero seguir fundando empresas. Quiero crecer con esta, llevarlo a un punto, a otro nivel. Los sueños son muy duros y emprender es demasiado, demasiado difícil, pero siempre vale la pena. Es algo que vale mucho la pena. Es una montaña rusa porque un día estás en la cima, motivado, y al otro día toca pagar la seguridad social de todo el mundo, ya no tienes plata en la cuenta. Y es como cumplir tus sueños, apoyado a muchas personas y adicional a eso, estás ayudándole a esas personas a cumplir los sueños de ellos. Entonces, te llevas un montón de ganancias adicionales a solo cumplir tus sueños.